Soy ex soldado de la clase 63 del año 82, cuando se formó el conflicto Malvinas en guerra de Gran Bretaña con Argentina. Nosotros somos soldados olvidados por la patria. De ese año nos buscamos nuestro reconocimiento a nivel nacional y a nivel provincial también. Que hace unos par de meses le presentamos una carta, solicitamos nuestros reclamos, nuestros reconocimientos al señor gobernador y nosotros no tenemos respuesta. Así que el señor gobernador también fue parte y compañero nuestro también en esa época. ¿Ustedes qué tareas desarrollaron durante aquella época? Nosotros somos soldados continentales, no queremos acaparar tampoco a los veteranos de Malvinas que tuvieron, nosotros estuvimos en el continente. Eso sí que nosotros fuimos un engranaje para Malvinas, ¿no? ¿Cuántas personas son? Y acá en la provincia somos alrededor de 700 soldados, más o menos, que estamos sin ser reconocidos. Bien, ¿se hicieron, por ejemplo, algún tipo de pedido formal ante algún organismo? Hace unos años atrás se presentó un proyecto, la agrupación 7 de abril la presentó cuando estaba en vida en ese tiempo el señor presidente Ronald Córdoba, que representaba la agrupación 7 de abril. Y ahora está el señor Osvaldo Reynoso, que está al frente de la agrupación. En esa época cayó el proyecto. ¿Qué es lo que buscan? ¿Algún tipo de indemnización? ¿Algún tipo de pensión? Reconocimiento y una pensión. Porque hay muchos compañeros que no tienen trabajo. Una obra social, que es lo principal que se necesita para nuestros compañeros. Y para mí también, sin duda. Bien, después de esta manifestación pública, ¿cómo sigue el reclamo? Vamos a seguir reclamando todos los viernes, vamos a venir haciéndolo hasta que podamos conseguir que nos atienda el señor gobernador.